Madre mía, Chao. Madre mía, qué cerdupilo. Espérate que le tengo. Espérate que le tengo. ¡Qué cerdo! ¡No lo hago, Stratus! ¡Se la he liado! ¡Vamos, Stratus! Del perro no sé qué ponía, ¿no? ¿Del Stratus? Del perro, ¿no? No, yo soy un mapache. Y tú, un puto buitre. ¿Otro mapache de mierda, tío? Hombre, pero este mapache... Sí, este es un mapache retrasado. Y este es el mapache de toda la vida. El que lleva su casquito verde ahí, todo chulo. Sí, todo reventado, macho. Del perro Pierre. Del perro Pierre, cuidado, ¿eh? El mapache desde que salió el DLC, ¿eh? ¿Sí? Mapache de nacimiento, se podría decir. Sí, podríamos decir. ¡Venga, dos, uno! ¡A la mierda el mapache! Ah, toma por culo el águila ese. Comienza la botana. ¡Míralo! ¡Ya estamos, tío! ¡Ya estamos, tío! ¿Cómo que ya estamos si me has pegado tú? ¿Cómo puede ser que ya estamos? ¿Cómo podéis ser tan cerdo, tío? El Fargan es de los que dice yo. Si yo no te he echado nada, ¿sabes? Pero te he pegado ahí toda la producida. Pero se me han tirado a mí de la carretera. Tiene esta mía. Me pega y dice a chavo el cerdo. Me han tirado a mí de la carretera, el Stratus, tío. ¡Yo! Encima, ya estoy con que soy yo. Encima, yo. ¿Ves lo que te digo, tío? Es que es el todo el rato. ¿Qué decís? ¿En serio? Madre mía, tío. Es que de verdad. Fargan, Fargan, Fargan. Fargan, que he sido yo. Relaja, relaja. Pues ve, ve, ve. No, 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 no. Es que encima me has acusado a mí. Desgraciado. Sin saber. Sin saber. Es que... Así nos vamos, ¿eh, compañero? Sí, así vamos. Así vamos. Hay más cerdos que la Kika. Pero bueno. A ver, a ver el que viene detrás mío. Verás, verás, verás. ¡Quítalo! ¡Vamos, empújalo! ¡Eso es! ¡Otra la farola! ¡Vamos! Eso por acusarme falsamente, ¿ves? Exactamente. Muy bien. No, no, si vosotros... Si vosotros algo es... Aquí ya se conocen. Los que son cerdos son cerdos. Y los que son legales son legales. Yo soy cerdos desde... Desde que naciste. Desde que naciste. Doblamos. A ver, a ver... No, 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 que me he quedado en la montaña rusa. ¡Uf, chaval! Madre mía. ¿Has pasado? Sí, sí, sí. ¡Hombre, que se he pasado! ¡No, que voy a caer en el bidón! ¡Uf! He caído al lado del bidón, tío. Vale, 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 vale. Creo que son dos vueltas. O sea que... Vale, bien. Me parece... No, lo digo porque yo ahora que tengo el primer puesto asegurado no me gustaría perderlo. Tío... Ganar el primer puesto. Ganar el primer puesto haciendo cerdadas es como quedar el último, tío. Ah, pero que yo he hecho cerdadas, ¿verdad? Uf, a ver, nos has empujado todo, Rubén. Es como quedar el último, tío. Para mí es quedar el último, tío. O sea, yo que voy primero todo el rato, que no he tocado a nadie en toda la carrera... Que no he tocado a nadie, chaval. Que no dices, ¿sabes? Madre mía. Pero desde que he empezado voy primero, ¿qué me estás contando? Sí, sí, claro, claro. Que no dices, ¿sabes? Desde que... Un perdupino de mucho cuidado, pero bueno. Mira, mira, de frente. Vamos, Rubenillo. Ahí, Rubenillo, ahí, de frente. Pero no ves que tengo que ir de frente. Ah, tío, que le tenía ahí, le tenía y era mío, Rubenillo este. Oh, qué pena que no ha podido ser. Porque le he chocado de frente, pero yo quería darle a Rubenillo. Joder. Ah, me lo he pegado, tío. ¿Cómo decís a mí? Tío, me lo he pegado, me lo he pegado. Tío, voy a quedar el último, me cago en todo. Joder. Rubén, mira, por eso mismo no vas a ganar. Bueno, ahora te lo diré. Estratos, a por él. Es que no hay T4, tío. Estratos, te elijo a ti. Estratos, te elijo a ti. Tira al C4. Evoluciona, Stratos. Si evoluciona, Stratos, tú puedes. Madre, ya. Cuántos puntos, en verdad, eh. Yo confío que al Stratos le pegue un C4 ahí. No, pero es que no ha puesto GTA. Es que este es un maricón, ¿sabes? Pega el chaval. Agüita el Gaylord. Sí, 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 es un Gay de mucho cuidado. Me parece para que me ha gastado la cerdada, ¿sabes? Ah, que tú no las haces. Tú las haces sin C4. Yo... Ahí tienes razón, ahí Fargan tiene todas las razones. Eso es verdad, eh. Eso es verdad, eso es verdad. Cien por cien. Es que no has sentado, yo no lo he dicho. Ahí Fargan, llevas el cien por cien de la razón, ¿eh? ¿Pero qué ha dicho? Que eres un cerdo de mierda. Es un cerdo que hace cerdada sin C4. Por eso nos pones C4 para que no te reviente yo y te destroce entero. Comprendo. O sea, yo primero he echado cerdada, ¿no? Pues sí, a ver, ¿cómo te crees que ha llegado hasta el primero? Eh, pero si voy primero todo... Da igual, señores, ya veréis mi carrera. Da igual. Madre mía, chao. Madre mía, qué cerdupilo. Cámeme, por detrás. Espérate que le tengo, espérate que le tengo. ¿Qué es el C4? No, 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 no explotes. ¡No! Mierda, explotao, tío. Rubenillo se va afuera. Tiene c... Que gana el Fargan, espérate. Espérate que igual gana el Fargan, ¿sabes? Olo, tú. Que he caído aquí. ¡Tío, no! ¡No, tío, no, tío! ¡Fargan, Fargan, espéralo! ¡Fargan, espéralo! ¡Venga, tío! ¡No, madre mía! ¿Por qué me quedo volcado, tío? Rubenillo, ¿qué te ha pasado? Los mayores cerdos... Los he enfrentado nunca. Rubenillo, escucha, escucha, Stratos. Vamos a hablar con Rubenillo un boquillo. Rubenillo, tú ibas primero toda la partida, ¿verdad? Yo soy un cerdos que te he enfrentado nunca, tío. Rubenillo, ibas primero, ¿verdad? Me han dicho, ¿no? Creo que has quedado tercero al final. ¿Cómo puede ser eso? Hola, Rubenillo. A mí me daría vergüenza eso, ¿eh? Espérate que el Flow se marca un NF. Flow con el NF teniendo la meta ahí, ¿sabes? Rubenillo estaba jugando contra todos y todos contra mí, o sea… Escúchame. Estaba riéndome y ni veía. Me he comido el agua dos veces, tío, de la risa. Ay, qué buena esta. Buenísima. Esta carrera es buenísima, tío. Eh… Rubenillo es el karma, hermano. Es el karma. El karma de ir primero sin hacer nada. Es el karma, Rubenillo. El karma te ha dado por culo, literalmente. Yo no quiero ser karma aquí. El karma te ha metido su dedo anular por el ojete. Vale, el karma… Y lo ha removido como batiendo. Como el bate que bate no hay chocolate, pues… Ahí está. 3, 2, 1, go.